No sé vivir, se pasa el tiempo y yo no sé vivir Ya no me queda nada, solo yo espero el día en que vuelva por fin Y amanezca mi cama, ya haré por lograr que nuestros sueños se alinean De demostrar que te lo siento por mi nada más ¿Qué me tiras? Es chupido, ¿qué me tiras? Otra, otra, otra No te mantienes tanto ¿Me diste 30 segundos? ¿30 segundos? Sí, por ahí